Tu sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando, se ha ido feliz Tu le diste todo y te subí en el lodo Diciéndole a todos que el no te quería Y no volveré a ti Que pena me diste saber que aun lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por el Es el amor Que tu elivir te atrapa y nubla la razón Tu niña te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Que tu elivir te atrapa y nubla la razón Tu niña te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo A mi sigo aquí Mírame que yo Cochilangote Mírame que yo Sumra ese pano El no te merece Se ha ido con ella Y te dejó así Él tiene sus hijos, tiene otra familia, no la dejaría por estar contigo y hacerte feliz Qué pena me diste saber que aún lo quieres, que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor, que tu alivín te atrapa y nubla la razón, tu niña te abandona y sufre el corazón Te empaten mil pedazos de cansado luz, es el amor Es el amor, se nos escapa en el aire, es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia, mírame que yo aún sigo aquí Es el amor, que tu alivín te atrapa y nubla la razón Tu niña te abandona y sufre el corazón Te empaten mil pedazos de cansado luz, es el amor Aún sigo aquí